Hola que tal mis amigos, espero que todos estén bien, aquí tenemos un Saturn V6, este es un Series L300, un Saturn Series L300, el L200 es lo mismo, este es 2001, un 2001 Saturn, vamos a cambiarle lo que es el blower motor, el blower motor o el motor de ventilación, este lo tiene aquí, lo que quitamos fue primero en esta etapa fue el filtro de cabina, lo que vamos a hacer aquí también, las parabrisas también, esta línea de polvito ahí se la dejamos o la puede marcar para ponerlos ahí mismo, como pueden ver, ahí está una línea de polvo, pero si quiere marcárselo para ponerlo en el mismo lugar, se puede hacer también, vamos a quitar la tuerca de aquí de los parabrisas, número 15, medida del dado, antes para quitarla solamente le hacemos presión hacia abajo o hacia arriba, presión para que se aflojen, aquí ya va a salir, háganle presión y si no quiere salir, déle unos golpecitos ahí con un martillo o, bueno, hay veces se pone medio complicado, bueno, entonces ya quitamos las parabrisas, esta de aquí también le hacemos lo mismo, ok, y aflojó, ya se la quitamos, bueno, lo que vamos a hacer aquí es quitar todo este plástico, aquí tiene una tuerca de plástico grande, esta es una medida 24 milímetros o una pulgada, desde una pulgada quitamos esa tuerca, está sosteniendo el plástico, esta es una tuerca de plástico, así que sale muy fácil, no está tan apretada, ok, ahora sí podemos levantar el plástico para descubrir dónde y cómo vamos a quitar esta ventilación, esta ventilación, vamos a quitar lo que es este, la transmisión de los limpiadores, fácil, el ladito número 10, quitamos este número 10 de aquí, quitamos otro número 10, aquí tiene otro, y listo, este solamente lo hacemos aquí a un ladito, si quieres lo puedes dejar ahí, bueno, ahí tiene, vamos a quitar bien esos tornillos que tiene aquí, aquí tiene cuatro tornillitos, número 10, para poder quitar ese plástico que está arriba, ok, aquí lo sacamos el plástico, son cuatro tornillos que tiene ahí solamente, ahí se pueden ver fácilmente, ya que estés ahí, bueno, lo quitamos, quitamos ese plástico, y vamos a quitar este otro de aquí, tiene un tornillo aquí, otro tornillo aquí, otro ahí, son otros cuatro tornillos, pero estos son de, con un desarmador de cruz, o de estrella, como se le llame, entonces se los quitamos, ok, ya quitando esos tornillos, vamos a quitar estos clips de aquí, de las orillas, ok, tiene un clip, solamente se hace para adentro, con una mano difícil, porque hay que levantar un poquito la tapa, el plástico, para que el segurito pueda salir, ahí, bueno, ahorita vamos a estar un desarmador más delgado, este no está entrando bien, nos está dando batalla, guerra, pero ya lo quitamos, ahí sale, ok, bueno, ahí está, sale este plástico, ahí están los seguritos que les decía, ahí está, solamente hay que presionarlo hacia adentro, ya sale, este es el ventilador, no te ven, perdón, este es el motor de ventilación, aquí lo sacamos, está un poquito complicado para desconectarlo, ahí hay que buscarle la manera, por allá por dentro, si tienes acceso, puedes quitar unos clips para poder tener más acceso, sacarlo un poco más, pero ahí está, hay que buscarle la forma, solamente buscarle la forma y ya está, bueno, así es como sale este ventilador, ok, y para meterlo, igual, ok, el mismo procedimiento, bueno, gracias.